Eh Eh, que me ha dormido uno Muy buenas Kaken, soy Aquiles Mano Estamos en un nuevo video de Ark Y estamos en un nuevo capítulo de cuando estuve jugando en el server oficial Hace unos meses Este video está sacado de un directo Que hice hace unos meses Y tenemos en este video Ni más ni menos que un mini troleo De un suscriptor Que anda que ya le vale Y también tenemos un raideaco Que es la misma base que raideamos en el capítulo anterior Pero acordáis que me dejé las cajas fuertes Sin romper Pues, ahora voy a por esas cajas fuertes Y no esperáis lo que hay en las cajas fuertes Y más, no digo más nada Porque si no, un spoiler increíble Por cierto, mi link de Twitch lo dejaré en la descripción Así que si podéis seguirme ahí Y ahora sí que os dejo con el otro video Que no creo, vamos, no sé Nunca se sabe Vamos a coger las perlas Los blueprint Vale Eh Eh, que me ha dormido uno ¿En serio, loco? Dormidito ¿Quién eres tú? ¿Quién eres, tío? ¿A qué quieres? A ver, a ver si vas a volver A tocarme los huevos a mí ¿Pero tú quién eres, loco? Vas a venir a la base ¿Pero qué tú quién eres, loco? ¿Para qué me duermes? ¿Para qué me duermes? De nuevo ¿Pero qué cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dime, dime tu nombre Dime tu nombre Dime tu nombre Venga Venga, tío ¿Cómo te llamas? ¿Qué soy la ll... Eres muy cabrón, eh? ¡Joputa! Menudo joputa eres ¿Cómo eres así, de cabrón? Eres un puto cabrón Menudo cabrón Anda Te hago alianza, pedazo cabrón Me has pillado el prevenido Porque estaba mirando el chat y todo, pedazo cabrón ¿Estás aquí hablando con este? Anda, acepta la alianza, loco ¿Qué cabrón? Me has pillado sacándole las cosas al pájaro Y mirando el chat Me he puesto unos sacos aquí Me da igual, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Daye? ¿El saco, dice? Si eso lo rompéis Ah, vale, vale, vale Sí, seguramente Bueno, a lo mejor con esto Vamos a dejarlo hasta aquí Seguramente de ancho Pero escúchame Si quieres hacer Bueno, te puede hacer la base Por ahí arriba escondido Si te va a hacer una base No sé, en el nivel 6 No creo que haya jugado mucho Vaya un cabrón Vamos a ver si hacemos un raid de aco Ahora cuando también el Argentavis Que nos va a hacer falta Que no quiero que me pase como ayer Con el raid de aco que hice Me tiré 3 horas para llevarme todo el loot Y todavía no me lo llevé todo Me dejé cristal y todo Me dejé por unos 700 de cristal ahí Porque ya me cansé Voy a ver una cabra de esas por aquí Mira, tiene 400 de peso Tiene el doble que el Teranodon Y si hubiera otro nivel bajo por aquí También me lo pillo Nada más que por el peso Para llevarlo de musla de carga Así que ahora vamos a ver Porque han puesto un mini muro Si han puesto algo más Porque se han conectado Mientras que yo estaba también Y han puesto ese mini muro de piedra Que no hace nada en realidad Antes tenían pinchos Y han reparado la parte esa Vale, pues creo que voy a ir a por Cuanto se también el Argentavis Que nos queda Que le quedará poco Voy a reventarle este muro Mira, incluso aquí Este está tocado Ese está tocado No sé si estarán conectados La verdad No le han reparado en el muro, tío Eso es lo raro Vamos a reventarle, gente Ya está Sin pensarlo más A ver qué sucede aquí A ver qué sucede Le reventamos esta Que tiene menos vida Esta es la que rompí ayer Y la han reparado Le han puesto una nube más bien A la mierda la pared A ver qué hay dentro Vamos a dejar los C4 aquí Vale Voy a coger los sacos No sé si el pavo estará conectado O no estará conectado Eso es importante, eh A ver Guau, que lag me ha metido, tío Increíble Voy a poner por aquí saco Saco Y saco Aumento esos tres Vale Vamos a entrar, gente Bueno, vamos a entrar No, a ver si siento ¡Eh! 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 ¡Ahí torreta! ¡Ahí torreta! ¡Ahí torreta! Ya sabía yo Ya sabía yo, pichote Tiene dos torretas, gente Tiene dos torretas aquí A ver Tiene dos torretas Ya se nos cumplió un poco la cosa, gente ¿No dispara? ¿No dispara? Si dispara, no dispara Si dispara, no dispara Bueno, no dispara, ¿qué cojones le pasa? A lo mejor con un escudo Ya me sobra, en verdad, para entrar y salir No dispara, tío Me tengo que meter para adentro Y que me mate No dispara, loco ¿Qué cojones hacen? Me meto corriendo Voy a dejárselo todo al pájaro Y me meto corriendo sin nada A ver si dispara, tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No tienen balas Y otro cagado No tienen ni balas hechas No puede ser Todos esos tienen que ser pobres, loco Han hecho la torrita para nada Vale, pero ya sé para dónde irle directamente Tengo que romperle Si no me equivoco Bueno, aquí tiene menos vida La esta, con 12-4 le rompo la puerta A ver, pin, code Como decirte el pin, me parto a los gt Y ponen dos torretas Pero no le ponen las balas Los tontos Mare megua Aquí tiene cable Si tiene torretas adentro Se lo puedo romper a mojoder de aquí Con la espada Pero no tiene bala el pavo Vamos gente a compartir Yo voy a pelo piqué Ahora coge y se ha conectado y la ha puesto bala Pero como es tan tonto que ponen dos Que no lo entiendo, tío Que eso se hace en un momento Ponerla Vale Pues creo que le vamos a dar a la puerta de Dino Creo que le vamos a dar a la puerta de Dino No sé si lo tendrán agresivo Los dos Dinos que tenía ahí Vamos a verlo A ver si está en agresivo Vale Con otro más Cae Otro más y cae Vamos a ver si tiene Eh, que he roto Mierda He roto detrás Vale, vale Pero no pasa nada La cosa es que no hayan Vale, creo que ahí Me dispara, creo O sea Se ha roto la parte esta de aquí Me cago en A lo mejor se piensa que entra también por ahí Espero que no tenga torreta Hay que pasar para ese lado Vale, que tiene ahí Vale, la puerta Se ha dejado esa puerta abierta O está cerrado Está abierta Vale, creo que puedo cruzar Y no habrán torretas, ¿no? No Se ha dejado esta puerta abierta Que es la paranoia Vale Eh, tiene otra forja aquí debajo Vale Perfecto Un montón de gasolina para mí Muchas gracias por la gasolina Vale Voy a romper los cables A ver No me vienen dentro los animales a mí Vale, toda la mierda Vale Vale, pues ahí tenemos las cajas fuertes Mira Uy, el Rex Si lo ha puesto en agresivo La otra vez no estaba Pero Los dos Bueno, no me van a hacer nada ahí Ni de coña Si se calman Pero no me peguen ningún bocado Ahí si llega Me cago en su vida Mira, se han apagado Sus torretas aquí No le sigue para nada Rompiendo esta pared No vale Ha puesto más armarios Por cierto, no he mirado Si, si, si Ha puesto todo lleno de forja Gente Está todo lleno de forja Respecto con lo de ayer Ahí estamos Me ha sobrado hasta uno He matado al pavo Que estaba aquí detrás Loco He matado al pavo Uy, como que se ha roto Todo lo otro, tío Vale Aquí nada más que tenía mierda Que en lo de ayer Madre mía Le voy a quitar Otra ropa de esas, tío A ver si puedo con todo ¿Cuánto peso lleva el pavo? 600 de peso, tío Un chino farmer A ver lo que tiene en lo otro En estas cajas Vale, aquí hay el park powder Fuck Más cementi Oil Balas de estas Madre mía, loco Madre mía, loco Madre mía, loco Madre mía, loco Vamos a subir Y vamos a llenar Esto, mira Esto es lo que nos dejamos ayer De cristal Que nos va a venir al pelo Mira, le voy a dejar aquí Esto que pesa Ya me llevaba antes mucho Ahora hay que traerse El argentabi, gente Para ir llenando Los dos argentabi Vale Esto que pesa mucho Lo voy a ir dejando Voy a coger esto Que hay por aquí Para que no desaparezca Vale En esta bolsa Aquí estaría el esmisi Seguramente Mira aquí Metal Dardo Estimulante Mare megua Petróleo Un poco de todo Y dos armarios Gratis De regalo Para ponerlo yo allí Porque no me va a caber Todo el loot Ahora esto La forja Aquí si llevan algo 100 de 100 de spark powder Loco A ver Otro 100 Mira todos los armarios Hay otro pavo Y lleva otro este De invierno Jane Me da un poco de lástima La verdad Ahora que lo estoy viendo Wow Tiene más metálico Aquí bueno Más metálico Más metálico Pim pam Más metálico Pim pom Más metálico Pim pim Y 208 Madre mía Más de spark powder Madre mía Voy a necesitar unos cuantos viajes Gente Yo todavía no he mirado Las cajas fuertes Ni nada A ver estos armarios Como están Madre mía Más carbón Para el canto Es loco Esto está vacío Todo vacío Todo vacío Todo vacío Todo vacío Vale Pues solo tiene el primero Entonces aquí Vale Vamos a mirar Esa caja fuerte Madre mía Más fertilizante Para la vida Gracias por el fertilizante Wow tío Pero me ha sacado Todo fertilizante Si se lo quité todo Tiene 2 o 3 armarios Llenos tío Uy Que no voy a tener sitio Para tanta cosa Uy Mira donde han quedado Los estos ¿Eh? Porque tiene un hueco aquí Cojones Si lo llevo a saber Me cuelo Uy Que me he cagado Cuando se ha cagado A ver Uff Mira tiene una cárcel hecha Tú Tiene una cárcel hecha Tío Que si lo llevo a saber Que si lo llevo a saber Te digo yo Que Eh Hay rampa Por aquí Tío Me meto directo Sin romper con C4 Si lo llevo a saber Si tiene algún Kivel hecho Bueno Mira Rex Huevo de Rex Si no se le ha olvidado De bloquearlo Yo creo que aquí Tienen que tener De todo Me da a mi Que aquí tienen De todo Gente Voy a tirar C4 Que me queda Y nos vamos a arriesgar Que decís vosotros Voy a hacer una cosa Que va Si lo rompo Para llevármelo Flipo en colores Primero me voy a llevar Lo otro Que cojones Salió ahí Es una planta Vale Ya sabía yo que me daba Me quedaría trancado Eh Me voy a llevar primero Todo esto Una A ver cuánto le quita Son 50.000 de vida Vamos a ver ¿No ha explotado? Lag Ahí estamos Creo que ha explotado A ver si le ha quitado Dos o una Guau Pues si le quita Tú Quita Tres mil Quinientos Poco más Pero esta no la ha bajado O sea que No sirve de mucho Que le tiremos ahí Entre medias Vale Tengo que quitarme El C4 Y volver a ponérmelo Vale Ahora se los tiraré Todo 42 Vale A la de al lado No le quita Eso ya lo vemos Sin embargo Al muro Si le está quitando Eso es lo que no entiendo Pero bueno Al muro Si le está quitando Y eso no me mola nada Vamos a tirar por este lado Vamos a tirar la esquina Para que no rompa muros Que luego las plantas Mejoro Uno Dos Tres Cuatro Y cinco No se si quitará la misma vida Poniendo Toda la vez La verdad ¿Qué le reventa la puerta Y todo lo que está allí ¿Qué le reventa la puerta? ¿Qué cojones? Pero no le doy a los animales Si no la liamos Vale No la da la pared Esta Eso es lo importante Vale Uno Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho A ver cuánto le queda Vamos ¿Se ha roto loco? Y no hay nada Creo Sí 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 Ahí sí ¿Qué? 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 Madre molla Del tío percaleante Va a la espada Y toma Torretas Me cago en su vida misma Esto que cojones Hay que llevárselo En 0,0 0,0 0,0 0,0 Gente 15 minutos tenemos Para llevarnos esto Voy a llevar Hostia puta Esto es lutaco ¿Eh? Gente ¿Cómo cojones Tenían dos torretas Sin vale Mira todas las balas Que tienen aquí Tío Vale Tengo que llenar Su propio armario Para poder llevarme Las cosas Gente Su propio armario Tengo que usarlo Gente Llevarse lo más importante Primero Balas Torretas Pólvora Importante Vale Fuck Fuck Gente Fuck Esto es para compartirlo Lo digo Yo no digo más Raidea con servidor oficial Esto no se ve todos los días Fuck Que hay que tener en cuenta La mierda de base que tenemos Y a base de C4 Raidea Y llevarte este loot Es una Pasada Iba a decir una palabrota Pero esto es una pasada Tengo 13 minutos Para cargar todo eso Hola Me estoy llevando todo el loot Lo siento Todavía me queda romperte Esa caja fuerte Y tienes que tener También cocica Como tengo más balas Y torretas Me voy a partir los jete Y más pólvora Me voy a partir Los ha Pero creo que antes What? Que el asma ha pegado ¿No? Creo que antes Voy a hacer armario Porque si no No me va a acabar esto Ni de coña Antes de venir otra vez A reventarte la caja fuerte Bueno Pues gente Vamos a reventar La otra caja fuerte A ver que sucede Vamos a meterle 10 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Algo a bar Cojones Que se ha roto Espero no se rompa La pared de atrás Que no dentro Las plantas Que creo que por detrás Tiene plantas Y espero no le meta Al doidicuru Y se vuelvan todos locos También 34.000 No sé yo ¿Cuánto le he bajado? 48.000 14.000 Nada más Con 10 No puede ser Si antes no le he tirado Tantas Ni de coña A ver Tienele 2 Nada más Son 34.000 A lo mejor Tengo que ir por más C4 Mira Todo lo daño Que le hace ahora Porque antes Le ha hecho mucho menos Tío Mira Solo he tirado C4 Y mira Que todo lo que le ha bajado A ver Con 1 A ver Cada vez Va quitándole más A ver Se ha destrozado ¿No? O no tío No veo nada No veo nada Gua que lag tío Madre mía Loco Vale Si no le quedan 2000 Vamos a ver O tirándole ahí En el centro Le quita más No sé Vale A ver si se ha roto Bueno Necesitado 14 Bueno Aquí tiene más mierda En este Llegarlo de color Este tiene más mierda El bueno era el otro Tiene algunas balas Vámonos Argentavillo Hemos hecho un Ray de Aco Que flipa Ray de Aco Épico Un Ray de Aco Épico Ya os lo digo Vosotros que decís Los que habéis estado ahí Todo el rato Madre mía Un Ray de Aco De verdad Vamos a quedar gusticos Ahora cogeremos Esa balsa Que está medio rota Incluso Que es la que nos han roto La puerta Y eso Pensándose Que tendremos ahí las cosas Y no teníamos nada Voy a coger Le voy a poner Pegar la roca A ver si la ven Si piensan que hay luz dentro O algo Y se pone a romperla Y el lutazo Que hemos tenido Es de armario A saco Una locura La verdad que hoy día Estoy satisfecho Me da igual que Si me Ray de Aco Es que he hecho Un Ray de Aco Bastante importante Para tener esta mierda De casa Ni llegar a metal Ni poner una torreta Ni una planta defensiva Ni nada Simplemente con el sitio Donde tenemos La base Es lo más importante Para que no nos hayan Ray de Aco Sois los mejores Espero que no cambies Y estéis siempre ahí apoyando Y espero que cada día Seamos más Compartéis con vuestros amigos Que no se olvide Cuando estoy en el colegio En el instituto En la universidad En el trabajo Hasta por la calle Si ve a un viejo Le dice Vete en el canal De Aquiles Magno Hay que hacer spam Hay que hacer spam Que seamos más en la familia Cada día más ¡Suscríbete al canal!